ALEJO Alejo, por favor. ¿Qué? Te voy a pedir que tengas un poco de consideración. Estoy con una persona, estoy atendiendo a otra persona. Ah, perdón, eh. Vení, sí, sí. Que puede tener tantos problemas o más que vos. Así que te pido, por favor, en 50 minutos, más o menos. Sí, lo veo, pero la pregunta de la cosa es que hace, así cura la amistad, no tenemos un problemita. Eh, lo veo en 50 minutos. ¿50 minutos? Sí. Volvemos, eh. Por favor, acuérdate a la persona que está aquí. ¿Traemos algo? Che, yo, Seba. No, es de cigarrillo, nada. Vuelvan porque hay mucho para hablar. No, está bien. No, sí es un domingo. Che, Seba. Este es un barrio muy lindo porque hay mucha gente, hay muchos pequeños negocios. Todavía acá se mantiene la idea del zapatero, el plomero. Es verdad, es verdad. ¿No? Este, muy lindo. Muy linda farmacia. Qué bueno. Sí, aquí es. Igué, espero no haberte agobiado con mis discursos, ¿no? No, Jorge, no, no. Me encantó conocerte más. Sí, bueno. Bueno, espero que haya sido agradable. Por lo menos, sí, es cierto. Me conociste más, conociste mis contradicciones y si alguna cosa buena hice en la vida, me parece que me salió de casualidad. En serio, me parecés muy sensible y muy franco y... Bueno, todos tenemos nuestras miserias, ¿no? No me contaste mucho de la mujer de la que te separaste. ¿De Roxy? De Roxy. Y bueno, todo empezó una noche, ¿no? Pero, Héctor Panigasi se entiende con tu esposa. Veo con absoluta claridad, Héctor. Acá adentro yo siento bronca, ¿me entendés? Bronca. ¿Qué estás diciendo, basura? ¿Qué estás diciendo? Para ver, la verdad, te juro que es la verdad. Roxy y Héctor son amantes. ¡Sacame la otra! Bueno, yo también me quiero separar. Yo también me quiero separar porque no doy más. ¡Ah! Me duele. ¡Ay! Me duele. ¿Qué... ¿Qué te pasa? ¿Te quedaste mal? Eh... No, no, no. Lo que pasa es que... Bueno... Me acordé de cosas y... Creo que viví quince años con una buena mujer. Y que... Bueno, no... No... No supe... Tener en cuenta los pequeños detalles. Las pequeñas cosas. Cebar un mate, por ejemplo. Y... Y bueno, hubo otro que sí. Que supo hacer eso y... Eso. ¿Por qué vos... Vos no sos capaz de hacer eso? Creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Por vos. Ay, qué emoción, amor. Como al principio. Qué lindo. Lindo está usted, amor. Usted está lindo. Amorcito, le quiero decir una cosa de mi vieja que empezó a romper otra vez con el tema del casamiento y todo eso. Sí. Nada, que usted la pare un poco porque ella va a volver, va a volver a la carga y ella piensa que usted también quiere. Y un poco a mí me... ¿Qué? Y un poco me gustaría que... Sí, bueno, sí. Pero como a mí no me gustaría, entonces a usted tampoco le gusta y no quiere. No, pero usted sepa que a mí me... Y o me gustaría o gustase que a usted le gustara. Sí. O sea, o le gustaría. A mí me gustaría que me gustase, pero como no me gusta, entonces no lo siente. A mí no como a mí me gusta es usted, nada. Nos aprovechemos y tomamos. Ah, sí. Tanto tiempo, sí. No estamos acá solitos. Viejó. 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 Hola. ¿Qué tal, permiso. ¿Cómo va? ¿Usted se te dio a nivel al taller? Ese es mi amigo, ese es mi amigo, ese es mi amigo, mi amigo querido del alma. Él es todo puro corazón, en la alegría, en el dolor, está presente como nadie. Él, el que piensa y siente como yo, es el que nunca renunció, cuando ha tenido que jugarse. Es mi amigo fiel, mi compañero inseparable, con su nobleza y ese corazón tan grande, es el que siempre vino a mí con la verdad. Es mi amigo fiel, mi compañero inseparable, con su nobleza y ese corazón tan grande.